Tome registro y proceda con la votación. Con su autorización, señorita Presidenta, se somete a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de cambio del orden del día presentada por la asambleísta Adriana García Mejía. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules de electrónicas y de existir alguna novedad, informar a esta secretaría. Muchas gracias. Se inicia entonces el registro de las señoras y señores asambleístas para participar de la próxima votación en torno a la propuesta de cambio del orden del día de la asambleísta Adriana García. Ella propone que se incluya, como uno de los temas de esta sesión, la 882, el conocer un proyecto de resolución por el cual se traería de nuevo al Pleno de la Asamblea Nacional el caso de los juicios políticos propuestos en contra del ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, que originalmente fueron archivados, esos dos procesos, en la Comisión de Fiscalización y Control Político. La asambleísta Adriana García decía en su alocución que, así como se aprobó con un voto consensuado de 107 legisladores una ley económica urgente, también se tienen que conseguir los acuerdos para llevar a juicio político a ministros, como en este caso el ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, por la falta de acción, sobre todo, ella decía, en la provincia de Manaví, que las vías están olvidadas y en gran parte del país también. Entonces, que ese caso no debería quedar en la impunidad, sino que se debería someter para que el Pleno establezca a los interpelantes de esos procesos. Se toma nota, señorita Presidenta. En un minuto más se cerrará el registro para proceder con la votación. En este primer momento se trataría de saber si las señoras y señores asambleístas están a favor de incluir como tema de debate dentro de esta sesión el punto propuesto por la asambleísta Adriana García. Al momento ya hay 118 legisladoras y legisladores registrados en las curules electrónicas. Una vez se cierre el registro, se procederá con la votación. Y después ya entraremos en materia en lo que tiene que ver con el desarrollo de la agenda propuesta para hoy en el orden del día. Usted esté en sintonía de los medios legislativos en Asamblea el Pleno para que conozca de primera mano cómo se debaten las leyes y las acciones de fiscalización en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con la presencia de los 137 legisladoras y legisladores que forman justamente el Pleno de la Asamblea Nacional. 118 legisladores, transcurren los segundos y muy pronto ya la Secretaría cerrará el registro para tomar la votación respecto del cambio del orden del día planteado por la asambleísta Adriana García. Ella es asambleísta nacional y propone que se incluya como parte de la agenda de trabajo de hoy un proyecto de resolución para que el Pleno sea quien defina los interpelantes dentro de los procesos que se plantearon al ex ministro de Transporte y Oblas Públicas Darío Herrera por las condiciones en que se encuentran las vías del Ecuador. Sobre todo ella hacía énfasis en lo que ocurre con la provincia de Malaví. Que no se ejecutaron los presupuestos, que no se mantuvieron las vías, que no se hicieron los arreglos de algunos tramos y que esto generó, por supuesto, una serie de incidentes y accidentes y digamos que el aislamiento de algunos sectores o las condiciones tan nefastas en que algunas de estas partes de la región de la costa y especialmente de Malaví se encuentran en la actualidad por la falta de mantenimiento de la vialidad. Por favor, el registro. Con su autorización, señorita Presidenta, me permito informar que contamos con 121 asambleístas registrados. Por favor, señores y señores asambleístas, consignar su voto. Inicia la votación respecto del proyecto de la propuesta de cambio del orden del día. Hasta ahora no se vota el fondo, sino simplemente es el autorizar o no que se incluya en la agenda de trabajo o un punto más en este caso para debatir sobre la aplicación de nuevos interpelantes en el caso de Darío Herrera, el exministro de Transporte y Obras Públicas. Entonces, vemos que no hay los votos suficientes. En este sentido, pues, no se incluiría este punto en el orden del día porque para esto, que es un tema procedimental, se requiere al menos del voto de la mayoría absoluta. En dos minutos cierra la votación, señor secretario. Es decir, 70 votos afirmativos. Se toma nota, señorita Presidenta. La señorita Vicepresidenta ha dispuesto que en dos minutos se cierre la votación. Vemos cómo al momento hay apenas 40 votos afirmativos, hay 25 abstenciones y 47 votos en contra. Los números van subiendo y veremos ya dentro de pocos minutos. La presidencia dijo que son dos minutos que se daba para cerrar la votación. En caso de que los legisladores no alcancen a exponer su punto de vista y se cierra la votación en el tiempo dispuesto por la presidencia, ese voto que no ha sido consignado se presenta como abstención. Normalmente esto ocurre dentro de este proceso. Un minuto y cierra la votación, señor secretario. Transcurre entonces ya un último minuto para que se consignen los votos. Falta una curul todavía por expresar su punto de vista y pues ya tendremos dentro de pocos minutos al operador con los resultados de esta votación para incluir en el orden del día una propuesta de la asambleísta Adriana García. Usted nos sigue a través de los medios legislativos. Señor operador, presentes resultados. Me permito informar, señorita presidenta, que contamos con 41 votos afirmativos, 48 votos negativos, cero blancos, 32 abstenciones. No ha sido aprobada la moción de modificación del orden del día presentada por la asambleísta Adriana García Mejía. Gracias. 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 Gracias.